¡Aplausos! 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 El final de ciencias es para ustedes. El final de ciencias es para ustedes. Y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, oye, llámame, y odaré a un mundo en calor, y odaré esperar que viena a ver vivir del carneto es tú. Y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, y tú estás junto a mí, con el pector se empautado del río por un abismo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!